La Igualdad entre Mujeres y Hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal 2017, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que las mujeres en nuestro país mantienen una participación marginal en la toma de decisiones de mando y poder. Explicó que de acuerdo a este estudio, el porcentaje de la presencia femenina en los puestos de mayor responsabilidad y nivel jerárquico dentro de la Administración Pública Federal llega a ser inferior al 25% del total de plazas, lo cual contrasta con su presencia en los niveles de mando más bajos, en los cuales ocupan cerca del 47% de los mismos. Son evidentes las oportunidades y desafíos que aún enfrentamos para consolidar una cultura de verdadera igualdad entre los géneros, en la que hombres y mujeres gocen de una misma condición y oportunidades para ejercer sus derechos humanos, así como para elegir y desarrollar plenamente su rumbo y potencial de vida. El documento presentado fue producto de una colaboración entre la CNDH, INMUJERES y la Secretaría de la Función Pública. Por la muerte de un menor derivada de la mala atención y un diagnóstico inadecuado, la CNDH emitió una recomendación dirigida al titular del IMSS por negligencia y omisión de cuatro médicos que no proporcionaron cuidado integral a un niño de poco más de un año de edad que ingresó en dos hospitales de Baja California. Y le presentamos la campaña que elaboró la CNDH para sensibilizarnos sobre la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Somos la voz de quienes han sido desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente y denunciamos la tortura para que todas y todos ejerzamos libremente nuestros derechos y no tener que defenderlos. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas digitales. Soy Nancy Ayón. Recuerda que los derechos humanos siempre contigo.